¡Cuidado! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ...en todo 40 años! ¡No lelesia más que tal la impones de la cabana, los Beastones Владiles Padres, voy a preparar ¡Dos dos fascinantes de Rancho del Guisache, Irán González! ¡Los fascinantes de Rancho del Guisache! ¡Un padre nuestro y que sean lo que Dios quiera! ¡Rancho de Huizache! ¡Fascinante! ¡Fascinante! ¡Venga al ruedo, mis amigos! ¡Venga! ¡Al ruedo, el caballero de los ruedos, señores! ¡Van, van, van, van! ¡Vanle, González, joven! Ahí es allá, hombre de pocas palabras, se viene todo su equipo de trabajo ahí en el Huizache, ahí en el Rancho de Huizache, una ganadería que se está ganando a pulso también el cariño de la gente, están ganando su propia fama están hoy aquí en esta bonita fiesta de San Sebastián Mártir, bendito el patrón quien como Dios también, ¿verdad? que nos protege, que nos mire, que nos está guiando en esta noche ¡Señores! ¡Lo lista! ¡Rápidamente, payasitos! ¡Payasitos! ¡Aguien del trigrito de San Nicolás! ¡Y una vez que sienta el cuerpo lo que recibe! ¡Y una vez que sienta el cuerpo lo que recibe! ¡Vale, chavales! ¡Mañadles, San Luisano! ¡Aviente, San Luisano! ¡Vive! ¡Aguien! ¡Muy caro! ¡Entenido a la vuelta! ¡Primadro de millones! ¡Rentando a la pelea! ¡Se nos perdonan, chavales! ¡Aguien, chavales! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la venta del gol! ¡Ente lo fascinante! ¡Soy un fulgante! ¡Soy un fulgante! ¡Me ayúdame! En el camino de San Luisano que viene, pero no lo vas a entregar en el camino ¡Ella sabe lo que viene! ¡Ahí, Llea! ¡Aguien, chavales! ¡Trabajando! ¡Segundo a segundo! ¡Aguien, chavales! ¡Me ayúdame! ¡Aguien, chavales! ¡Vuelta! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Primadro de chichurra! ¡Veita, de chichurra! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Primadro de chichurra! ¡Primadro de chichurra! ¡Aguien, chavales! ¡Aguien, chavales! ¡Primadro de chichurra! ¡Aguien, chavales! ¡Segundo a segundo! De Emilio! ¡H probably as fuck the chichurra! ¡Segundo! ¡Aguien, chavales! ¡Jos 후보! ¡Ya! ¡Viva! ¡Matoy! ¡Segundo a segundo! ¡Corne! ¡Corne! online ah ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Que estuvo el disco! ¡Aquí está nacido! ¡Juego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!